hola amigos y amigas lo que vamos a hacer hoy que ya me pedí en este vídeo hace tiempo cómo hacer las disminuciones en la técnica de tunecino las podemos utilizar para cuello para una prenda es un raglan para un chal también o sea que montamos muchos puntos y para eso se necesita un tonis tunecino afgano con extensión aquí en ciudad de mexico tienen uno de dos puntas en la tienda de celanusa estos miden un metro con 20 centímetros podemos meter hasta 300 puntos aquí sin problema este estambre que utilicé es de la marca nasal es para 5 5.5 pero recuerden que en tunecino nos vamos un número 2 hasta 3 números arriba ahora sí que como según la prenda que hagamos que les parece si vamos a dejar esta muestra esa le dice con 29 puntos pero ésta la vamos a hacer con 19 y vamos a hacer la gaza para iniciar nuestro trabajo vamos a montar 19 cadenas 1 2 3 4 5 hasta tener 19 como pueden ver aquí yo ya tengo 19 cadenas ahora lo que vamos a hacer en la hebra de arriba la primera la dejó y este punto no hago cadena vamos a hacer ahora sí que a sacar una una gaza o argolla en cada una hicimos 19 cadena nos tienen que salir 19 argolla si les gustan los vídeos ayúdenme a compartir por favor esta técnica es increíble este es el número 1 para disminuciones ya después haremos otro vídeo para hacer el número 2 porque hay otra forma de disminuir también yo aquí ya voy a acabar de montar mis 19 puntos aquí ya es mi último punto y ahora lo que voy a hacer es sacar uno primero y después sacar 2 2 hasta finalizar vamos a sacar 2 2 2 2 como pueden ver yo ya terminé de sacar mis puntos ya son 19 ahora vamos a hacer otra vuelta en punto básico punto básico hebrita de arriba ahora sí que la barra vertical y mire lo meto aquí estas son barras verticales y vamos a sacar de a uno de a uno hasta finalizar y estos son de bambú los tunecinos los pueden encontrar en bambú en aluminio y también en acrílico o plástico miren yo aquí ya voy a terminar de sacar en las barras verticales me queda uno lo sacamos y el último queda una cadenita aquí esta no la tomamos en cuenta nos vamos al último punto y tomamos 12 britas esta es mi mi punto orilla ahora volvemos a sacar 1 como le hicimos y después vamos a sacar de a dos de a dos hasta finalizar nuestra vuelta ahorita voy a utilizar dos vueltas y ya ahorita vamos a empezar a disminuir como pueden ver yo ya hice dos vueltas miren ahora lo que vamos a hacer vamos a montar igual aquí no empezamos a disminuir vamos a montar uno en cada uno hasta tener 19 junto al punto orilla vamos a acabar de montar que les parece aquí ya vamos viendo la siguiente vuelta como pueden ver aquí ya terminé acuérdense esta cadena que tenemos aquí no la tomen en cuenta nos vamos al punto orilla y ahorita vamos a empezar podemos dejar 4 3 5 los que queramos aquí miren hago mi punto orilla ahorita vamos a quedar con 2 y el que vamos a miren saco 2 y aquí ya voy a empezar la disminución saco otros 2 ahora vamos a sacar 3 miren dejo 2 aquí y mi punto orilla estos siempre los vamos a dejar como les dije pueden dejar hasta 4 5 los que quieran aquí voy a sacar 3 porque empiezo mi disminución y aquí voy a sacar 4 y aquí voy a sacar 4 los 2 que quedan el punto orilla y el que hago de disminución o sea vamos a dejar 5 paso 2 paso 2 recuerden que hasta que queden 5 ahí vamos a hacer la otra disminución 2 4 5 6 todavía me falta aquí a ver 2 4 6 todavía me falta 1 sacar de a 2 aquí miren aquí hay 2 que dejamos de este lado 1 y ahora voy a sacar 3 argollas y ahora voy a sacar 3 argollas ahí están 3 juntos saco 2 2 2 y 2 ahora lo que vamos a hacer 1 2 y ahora vamos a hacer lo mismo hasta llegar a los 2 juntos que sacamos del otro lado sacamos de a 1 de a 1 y aquí están 2 juntos que sacamos en la vuelta interior entonces los voy a tomar los dos miren los tomamos así y ahora 1 2 que son solos mi punto orilla recuerden que esta cadena no se toma en cuenta porque si no nos crecería ahora sí que nos aumentaría ahora sí que nos aumentaría ahí está mi punto orilla saco así sacamos una cadena y después dos veces sacamos de a 2 1 y 2 en este que empieza la disminución voy a sacar 3 ahí están 3 y recuerden cuando tengamos 2 4 y 5 ahí terminamos vamos a sacar estos ahora sí que para hacer la disminución son 2 que pasamos y 3 que se quedan o sea que tenemos que tener 5 aquí 2 4 5 6 todavía nos faltan aquí si hay 5 entonces qué pasa que voy a sacar 3 argollitas o sea que antes de los tenemos que dejar 3 solos al último y ahí saco 2 argollitas y la que tenemos aquí aquí de a 2 y volvemos a hacer lo mismo estos son solos y aquí 2 que sacamos juntos la vuelta anterior sacamos de a 2 y después 1 de a 1 y cuando veamos este cruce vamos a sacar los 2 miren aquí ya viene aquí está que sacamos los 2 pues sacamos así y vamos a ir disminuyendo así recuerden que se quedan 3 solos mi punto orilla que es el último punto y miren ya va disminuyendo ahí ya va disminuyendo ahora lo que hago es sacar 1 2 juntos 2 juntos y después siguen 3 3 argollitas seguimos de a 2 y recuerden todavía nos falta otro más aquí ya me quedan 5 que van a quedar 3 solos y voy a sacar los 3 que es la disminución y estos 3 son solos y aquí ya vamos disminuyendo ya ustedes ya se dieron cuenta y siguen haciendo lo mismo recuerden que son 2 de básico y aquí ya sigue la disminución aquí se hizo entonces voy a tomar los 2 y volvemos a donde tomamos los 2 que sacamos la vuelta anterior miren aquí están y nuevamente tomamos los 2 y estos quedan 3 solos tomamos el punto orilla y 2 que dejamos aquí tomo mi punto orilla y nuevamente una cadena y después 2 2 y aquí está la disminución sacamos 3 después sigue de a 2 de a 2 de a 2 y aquí miren disminución y sacamos 3 pueden poner un marca puntos claro que sí y aquí quedan los 3 solos de a 2 de a 2 de a 2 y miren aquí va disminuyendo ustedes ya lo vieron aquí quedan 3 solos y ahorita vamos a ver miren 2 estos recuerden que es la disminución sacamos 2 estos son solos aquí están 2 miren son los que tomamos de la vuelta anterior aquí los tomamos los 2 y quedan 3 1, 2 y el punto orilla y aquí ya vamos a terminar 2 ahí están los 3 aquí me toca disminución ahí están me va a quedar 1 disminución que son 3 argollitas y después los 3 puntos ahora vamos a ver vamos a hacer 2 básicos que son solos recuerden esta disminución tomamos los 2 ahora me queda 1 ahorita vamos a ver cómo queda ese 1 ahí quedan 2 mi punto orilla y ahora saco 1 2 2 y ahora voy a pasar 4 argollas esta y estas que son miren disminuciones paso 4 hasta aquí y miren ya aquí nos van quedando así y después al último hago 1 2 y estas como las pasamos 3 juntas pues de aquí voy a sacar un punto de las 3 juntas y después vamos a ir disminuyendo y no nada más en este punto podemos hacer en más puntos y miren aquí por ejemplo quedan 2 entonces lo que voy a pasar 1 2 y aquí voy a sacar 3 miren para que vaya disminuyendo y a donde sacamos 3 perdón perdón aquí están los 3 entonces ya nada más nos queda 1 de cada lado y nuestro punto orilla miren 1 aquí esto saque 3 pues voy a pasar 3 argollitas este es 1 y mi punto orilla saco 1 después aquí están 3 saco los 3 y después saco 3 y sacamos los 3 esto es para disminuir y nos quedamos en 1 o nos podemos quedar en 3 esto lo pueden aplicar para una prenda o para un chal ya vieron que fácil es nos vemos en el próximo video y vamos a seguir rescatando la técnica de tunecino bye bye